que estamos enfrentando a una a una oligarquía, a unos potentados muy enojados por todo lo que Andrés Manuel López Obrador ha hecho en beneficio de las clases pobres. Algunos se pueden pensar que o podrían decir que el observador le ha quitado a los ricos para darle a los pobres, pero creo que es equivocado, equivocada la 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 afirmación. En realidad no le quitas algo a alguien que nunca le debió de haber pertenecido. Solamente lo que haces es un poco de justicia social, que significa que lo que concentraba 30 familias que son muy poderosas, muy millonarias. Pues ahora se les hace una un ejercicio de justicia social, el que paguen los impuestos que no pagaban, el que se terminen sus negocios que hacían con el edario público. Y eso no es quitar eso, simplemente hacer justicia, poner en la justa dimensión las cosas y que no se aprovechara al Estado como un como una caja, una caja fuerte, como un espacio de saqueo en donde podían beneficiarse de ese presupuesto todos los que pertenecían y los que han pertenecido a este grupo de potentados que yo les he comentado y les he dicho que son potentados que se fueron haciendo muy ricos y muy millonarios, no a costa de su trabajo, porque esa es otra de las cosas que vienen a decirnos y a contarnos que esta situación tiene que ver con que los empresarios son los potentados, son que hay que hacer esa división de nuevo. Empresarios es nuestro respeto a los empresarios, a todos los que invierten, a todos los que dan trabajo digno a las mexicanas y a los mexicanos, que son casualmente no los grandes empresas, sino las medianas y las pequeñas empresas. Todos ellos merecen nuestro respeto, nuestra admiración. Estoy hablando de estos criminales que han tenido lo que tienen no por su esfuerzo, sino por el beneficio del presupuesto público, el beneficio del Estado. Miren, no se puede entender que hayan sido tan ricos y hayan sido tan poderosos sin los beneficios del Estado, sin los beneficios y los privilegios y el presupuesto público. Por eso yo siempre les he retratado que el sistema que ha sido derrotado, que fue derrotado en 2018, que es un régimen salinista neoliberal, es un dragón de muchas cabezas. El cuerpo de ese dragón es el presupuesto público, es el manejo del presupuesto público. Todos esos, esas cabezas subsistían y vivían gracias a ese presupuesto. Entonces la base de por qué son tan millonarios, por qué tienen tanto dinero, por qué han hecho tantos, tanta fortuna, no ha sido por su esfuerzo y no ha sido ni siquiera ha sido por su talento para hacer negocios o para emprender. Ha sido gracias al presupuesto público. O sea, nosotros los hemos enriquecido. Claro, no a voluntad de nosotros, una voluntad de que digamos mira qué bien nos cae tal empresa, tal traficante de influencias y vamos a darle el presupuesto público. No, el presupuesto público depende del gobierno federal, de la de esa cabeza del régimen que era también la clase política que de donde salieron todos los presidentes que han pertenecido a este régimen desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto. Ellos orientaban el presupuesto, orientaban los negocios, orientaban los contratos y desviaban recursos para el beneficio de estas familias que forman parte de esta oligarquía mexicana. Entonces lo que tenemos es que no fue nunca por su esfuerzo, no es un hecho que hayan dicho no, pues han hecho un gran sacrificio. Hay muchos empresarios que son ricos. También hay que decirlo que que se han trabajado mucho tiempo y que de alguna forma se beneficiaron también de los contratos de los de los gobiernos, pero que al menos la semilla del de la inversión ha sido ha sido honrada, ha sido honesta, no hay diferencias. Yo en realidad me estoy refiriendo a los grandes oligarcas de nuestro país que hicieron negocio y que se beneficiaron de las concesiones del Estado, del saqueo. Por ejemplo, los mineros son que además los mineros es una cuestión, una cuestión muy triste porque ni siquiera es que sean empresas nacionales no cambiaría nada, pero ya a niveles de de este grado de saqueo tan tan terrible, pues ni siquiera es que haya caído este negociazo en manos de nacionales, sino que fue de canadienses, también estadounidenses, algunos europeos, pero principalmente de canadienses, de de oligarcas y de empresarios y de potentados canadienses. Y toda esa fortuna se ha hecho al amparo de la riqueza mexicana, al amparo de nuestro subsuelo, de nuestros recursos naturales, de nuestras piedras preciosas, de nuestros minerales. Yo he dicho que el primer gran punto y algo que.